El presidente López Obrador y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arevalo, se comprometen a reforzar la seguridad fronteriza, abordar el tema de la migración y expandir el Tren Maya a Centroamérica. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, marca distancia con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, pese a las similitudes en la política de mano dura para contener la delincuencia en ambos países. Nuestra propuesta es el empleo, no la seguridad. La FIFA elige a Brasil como sede del Mundial Femenino de 2027. La candidatura se impuso en la votación Alemania-Bélgica y Países Bajos. El día de ayer se dio a conocer la muerte de Verónica Toussaint, tenía cáncer de mamas. La actriz ganadora del premio Ariel destacó que, si le tocaba fallecer pronto, lo haría en paz. La vida de